La Policía Nacional detiene a dos hombres y dos mujeres con vínculos familiares en Mérida por tráfico de drogas, tras llevar a cabo dos registros en sus viviendas de las barriadas de María Auxiliadora y La Antigua, en las que fueron intervenidas 1.100 gramos de bellotas de hachís. Mérida acogerá el 21 y 22 de junio las segundas Jornadas Nacionales de Sexología, que este año se celebran bajo el lema Sexualidades Sanas y Libres. La campaña del Mochuelo ha repartido este martes 69.000 euros entre el Centro de Acogida Padre Cristóbal, el Comedor Social y la Asociación Provida de Cáritas. El Festival de Mérida abre desde este martes su taquilla principal en el Teatro Romano, así como en la Oficina de Turismo de la calle Santa Eulalia. Hasta el momento ya se han vendido 29.000 entradas para esta edición. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el calendario de días festivos en Extremadura para el año 2020. Las festividades del 1 de noviembre y 6 de diciembre se trasladan al lunes por coincidir en domingo. Miércoles con cielo despejado o poco nuboso, las temperaturas registrarán ligeras variaciones, con mínimas en ascenso y máximas en descenso. La campaña benéfica al Mochuelo, que cada Navidad se realiza en Mérida, ha entregado este martes los talones a las ONGs que más dinero reciben por la labor social que desarrollan. El Mochuelo ha repartido 69.000 euros en total entre el Centro de Acogida Padre Cristóbal, el Comedor Social y la Asociación Provida de Cáritas. El resto de dinero comprometido y que recordamos ascendía a 85.000 euros, aún no ha sido depositado, por lo que la Asociación está realizando la gestión de cobro. Hoy iniciamos el reparto del dinero conseguido en la campaña 2018 del Mochuelo, entregando tres talones, uno al Centro de Acogida Padre Cristóbal, al Comedor Social y al Centro de Provida Cáritas de Badajoz. Vamos a repartir 69.000 euros entre todos y nos hubiese gustado haber repartido algo más, pero tenemos todavía pendiente una cantidad bastante importante para recogerla. Al acto de entrega de los talones no ha podido asistir Guillermo Soto, que es el alma mater de esta campaña, por tener problemas de movilidad, aunque los organizadores aseguran que esta circunstancia no impedirá que continúe desarrollándose. En cuanto a la distribución del dinero recaudado, el Centro de Acogida de Transeúntes es la entidad que más cantidad recibe de esta campaña, como viene siendo tradicional. Los importes son diferentes por las necesidades que atienden a cada uno. El Centro Social Padre Cristóbal, que asistencial necesita más dinero porque tiene muchísimos más gastos que las demás campañas, recibe una dotación mayor de 19.000 euros. El Comedor Social, que también recibe aportaciones por otros motivos, tiene una aportación de 4.500 euros y ningún tipo de alimento. Y el Centro Pro Vida de Caritas Badajoz, este año se le ha recortado algo la subvención porque también la propia Caritas también le ayuda en su parte y va a recibir 1.500 euros. Habrá Mochuelo el año que viene y esperamos recordar muchísimo más. El Mochuelo no se ha muerto, la pena es que don Guillermo Soto no pueda estar este año aquí, pero tiene problemas de movilidad por las rodillas y entonces en cuerpo y alma está con nosotros. Habrá Mochuelo. El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acogerá los días 21 y 22 de junio las segundas jornadas nacionales de sexología, que este año se desarrolla bajo el lema Sexualidades Sanas y Libres. El objetivo de esta actividad es crear una sexualidad más sana a través de la promoción de la salud y la educación. La temática este año es sexualidades sanas y libres. Es cierto que en los últimos años estamos escuchando cada vez más noticias, cada vez somos más conscientes de todos los problemas en torno a la violencia de género, a la sexualidad coaccionada, explotada y así no se puede tener salud. La población no goza de salud sexual y la única manera es seguir formando a nuestros profesionales, concienciando a la población y este tipo de eventos no solamente proporcionan una imagen internacional a Mérida y a Extremadura, sino que además nos garantiza que todos los profesionales que nos dedicamos a esta temática, al sector de la salud, de la sexología, de la psicología, etcétera, pues realmente sigamos haciendo la labor social que nos corresponde de educar, de promocionar la salud. En estas jornadas participan varios profesionales de renombre de la sexología mundial, lo que le otorga un sello internacional. A la inauguración está previsto que asista la ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. La verdad es que es todo un privilegio poder celebrar aquí estas jornadas nacionales, que cada vez son más internacionales, como dice Silvia, porque de hecho tenemos a los mejores profesionales profesionales del campo de la sexología con nosotros, porque estamos acostumbrados a poder escuchar personalmente, ver o hablar con estos profesionales en congresos de ciudades muy grandes, como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, y no estamos acostumbrados a ver aquí un evento de tal magnitud y con unos profesionales de tanto prestigio nacional e internacional. Tenemos a Francisco Cabello, que es el presidente de la Asociación, perdón, de la Academia Mundial de Sexología Médica. Tenemos, por ejemplo, a Vicen Bataller, que es el presidente de Sexólogos sin Fronteras. A Quimolero, Francisca Molero, que es la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. A Miren Larrazábal, que es la presidenta de la Sociedad Internacional de Especialistas en Sexología. Carlos de la Cruz, por ejemplo, es el máximo exponente hoy en día en sexualidad en discapacidad. El programa contempla también algunas actividades que están abiertas a todo el público que desee participar. Tendremos también, hablaremos de los derechos sexuales, son muy importantes para fomentar esa sexualidad sana y libre. Hablaremos de erótica, hablaremos de parejas, de diferentes maneras de relacionarse y de generar afectos. Hablaremos de orientaciones y diversidades sexuales. Queremos que todos los colectivos tengan cabida en nuestro programa y así todas las temáticas están orientadas a esa gran diversidad sexual que existe relacionada con la salud sexual y reproductiva. De hecho, tendremos la oportunidad de presentar dos productos de tratamiento innovadores para el deseo sexual y la salud sexual femenina. Habrá dos presentaciones de libros. Estaría abierta a todo el público. Ahí no hay problema. Quien quiera puede ir, puede asistir. Y bueno, pues también tendremos un taller de defensa personal. Estamos hablando de que queremos sexualidades empoderadas, libres, sanas. Para asistir a estas actividades es necesaria la inscripción previa que puede realizarse en la página web de las Jornadas. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves 23 de mayo a dos hombres y dos mujeres en Mérida por traficar con drogas, tras realizar dos registros en sus viviendas de las barriadas de María Auxiliadora y La Antigua. Según informa la policía, del hecho se tuvo conocimiento a través de diferentes informaciones que apuntaban en el sentido de la posible existencia de una pequeña organización con vínculos familiares que podría estar traficando con diferentes sustancias estupefacientes. Los investigadores llevaron a cabo diversas gestiones para la comprobación y localización de los posibles puntos negros de venta de drogas, como numerosas vigilancias discretas sobre las zonas para verificar la existencia de estas, conseguir la identificación de los presuntos responsables y con ello verificar la posible comisión del hecho delictivo. Finalmente se comprobó que se trataba de un domicilio sito en la calle Miguel Hernández, donde residían madre e hijo, siendo este el lugar donde realizaban la venta de las diferentes sustancias, pudiendo relacionar a los investigados con otro domicilio, sito en la variedad de La Antigua, siendo los morados de esta última vivienda familiares de los anteriores y encargados del abastecimiento de las diferentes sustancias para su posterior venta. Finalmente, la tarde del pasado día 23 de mayo se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en la calle Miguel Hernández y en la calle Guadalquira, siendo intervenidos 1.100 gramos de bellota de hachí, 4.300 gramos del comúnmente denominado tabaco de contrabando, 370 euros sin billetes fraccionados, así como numerosos útiles para preparación y envasado del tabaco. Por estos motivos, los funcionarios actuantes procedieron a la detención de las cuatro personas investigadas, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas. Los detenidos, dos hombres y dos mujeres de 19 y 56 años de edad, y tres de los cuales cuentan con antecedentes penales, fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación del atestado y puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial. Desde este martes está abierta la taquilla principal de la 65 edición del Festival de Mérida en la Plaza Margarita Sirgu, junto a la puerta de acceso al Teatro Romano. El festival cuenta además con otra ventanilla de venta de entradas en la oficina de turismo de la calle Santa Eulalia. Los espectadores que adquieran sus entradas para alguna de las representaciones de esta edición aún podrán beneficiarse hasta este sábado de un descuento especial del 30% por venta anticipada. Además de estas taquillas físicas, y como en años anteriores, las localidades pueden adquirirse a través de la web del Festival de Mérida en el portal entradas.com y a través del teléfono 924-009480. Hasta este martes ya se han vendido 29.000 entradas. El Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este martes en Mérida, ha aprobado un decreto por el que se fija el calendario de 10 festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. Las fiestas laborables retribuidas y no recuperables en Extremadura serán el 1 de enero, año nuevo, 6 de enero, Epifanía del Señor, 9 de abril, Jueves Santo, 10 de abril, Viernes Santo, 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, 15 de agosto, Asunción de la Virgen, 8 de septiembre, Día de Extremadura, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que al caer en domingo se pasa lunes día 2, 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, que también se disfrutará el lunes 7, 8 de diciembre, La Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Natividad del Señor. De otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado también la contratación por dos años del servicio de limpieza del edificio Morerías, ubicado en la avenida de Roma sin número de Mérida, que es sede de varias consejerías de la Junta de Extremadura, con un presupuesto de 940.993 euros con 90 céntimos. Este miércoles el cielo permanecerá despejado o poco nuboso, las temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. El mercurio marcará valores de 16 y 33 grados en Mérida y 17 y 31 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del noreste. Mérida y 17 y 34 grados en Mérida.